¡Talento es algo que le sobra a este niño, David Luís! Su club pide que el tanto sea candidato al premio Puskas. A sus 12 años ya sueña con llegar a primera. Además de ser ya jugador de Cruzeiro, que no tardó en adueñarse del pase. Confesó que es hincha del Flamengo y que desea tener la oportunidad de conocer el principal estadio de Belo Horizonte. Respecto a su gol, ha admitido que en ningún momento pensó en buscar un gol llamativo. Simplemente le salió con la intención de buscarse el espacio para marcar en la portería. También comentó que le sorprendió que firmen su gol y que, orgulloso, fue el primero en publicarlo antes de que recorra todo el mundo. Además, un dato curioso es que los modelos a seguir del joven brasileño son todos los números 9. El fenómeno Ronaldo, Gabriel Jesús y Robert Lewandowski. Aunque su mayor ídolo es Leo Messi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!